gracias gracias por tus alimentos muy buenos días muy buenos días muy buenos días mis preciosos que preciosas muy preciosos las gracias a nuestro creador del universo los cielos la tierra el sol la luna la estrella para permitirme un precioso día más lleno de lleno de dicha de paz felicidad prosperidad y amor y le digo dónde está mi amor milagros hay que dice milagros hay que en vez de otro rostro que puede ganar de cualquier otro mejor a uno que conoce la sangre que está teniendo el poder si es del poder de dios si dice pero existe nubecito si dice las nubes cuando usted existió no estaban si dice jejejejejejejejejejeja perdido que es el dueño de todo ebrio y a mí por qué no me hicieron pensar así y ustedes tienen el control laborar café buenos días salud se está enfriando lo vamos a cantar i i i i i i i Gracias. 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 A ver si está calentito mi café. A ver si podemos disfrutarlo. Gracias por ver mis videos y gracias por ponerle sus likes. Mis amigas no ha tenido lugar. en el lugar de chequear a ver que comentarios hay pero espero que tengo yo el camino de, miren espero que tengo el camino de de mi amado Jesús de ser que por favor tiene caminos en medio que han zapado bien es de que te pilla también puedo andar en el tiempo buena pregunta es muy tricol 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 exacto el café 1 a la mitad no vas a comer desperta el porcito rico que la sangre que te tiene poder dice Dios que les comparto un pancito de esto a todas las personitas a mi papá Rigoberto a Jovelina así les digo pero bromeando si puedo hacer así dicen que si a mi mamá Jovelina no se porque se dice así para algo dice no 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 Gracias. 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 ya comí. Ya comí. Gracias mis preciosos, mis preciosas. Gracias, mis preciosas y Éxito, bien cerca del... estoy yo. con el viento que me huela así así como les seguía diciendo mis amigos preciosos gracias por acompañarme a tomar mi cafecito no me quiero pintar mi cabello porque no me pinto mi cabello a chicas y chicos yo les digo de que lo mismo soy pintada el cabello y lo mismo soy no pintada el cabello lo mismo tengo dice Dios que no allá está solamente él nos puede separar vamos a ver esto con un cranberry esperando de que todo se encuentre este es un cranberry uva me gusta congelada para que les hace daño el azúcar no la deben comer está dulcita la música vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La personita que me comentó ahí, bromeando, cuando le gustó mi video porque estaba triste, yo le digo de que disculpe, dice aquí, es otra, esto me la va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, como en algunos videos ahí explico, de que me convertí, me hice cristiana, vine a los pies de Cristo. Desde antes de convertirme en cristiana, vine a los pies de Cristo. Quería orar por mis hijos y había una voz ronca que lo impedía. En este caso yo oré por el varón. Bueno, empecé a orar por el varón. Puesto que vivía lejos de mí. Y uno pues, la hembra no la tenía conmigo y el varón lejos. Y uno pues trata de orar por ellos y que tenga un buen camino y tal, porque no ve lo que hace. Y me empujó a algo. Y bueno, en la vida sí seguimos viviendo. No sé si a alguien le ha pasado igual. La vida sigue, sigue viviendo uno. Y entre los sucesos, he venido viendo accidentes familiares. Nunca me imaginé imaginarlos o relacionarlos con lo de la oración. Y cuando ya vengo a los pies de Cristo por el agradecimiento de algo, yo un milagro. Quería yo agradecerle a Dios en una casa de él. Yo le había hecho yo donde yo vivía. Por eso Dios le da, dice, todo lo que él posee, bendito él era mi señor. Él sabe y es testigo. Yo lo había hecho. Me asiste Cristo. Tiene la edad de ir a una iglesia, dice. También quiere que apoyen las personas, los que saben de la Sagrada Escritura. Que donde hay uno, dos o tres, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, dice Dios. No necesidad que vayan a pagar diezmo, dice, a una iglesia para pagar lo que hace uno, la gran iglesia. Para escuchar la palabra del Señor una hora. Renta, dice el grande, el que dirige ahí, para sacar el rento. Pero lo que sacan de ahí el rento es que están ordeñando y diciéndole cada rato, diciendo Dios, a las personitas, que tienen un ingreso poco, le dicen, con hijos. Esa ley de pedir diezmo estaba mundial, Dios la ha puesto. Eso sí, dice. Hablando de Dios, que las iglesias también grandes. Y otra vez de mí. Porque, pues si no hay, pues que no es necesario que manden a comprar gran iglesia. Ese es el deseo para Dios, dice. Y si es para Dios, ¿por qué no heredar la iglesia a una persona que no sea cristiana? Que no sea de la sangre. Porque Dios los ama todos por igual. Hablando de la iglesia. Y donde vive personalmente. Y donde vive personalmente. Y donde vive personalmente. Y aquí. Gracias. 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 Agradecerle a Dios. Así como van los católicos. A mí me gusta cualquier religión, solamente que la de los católicos no me gustó por una razón. Porque el orar, los credos son muy largos y yo casi no me memorizo las cosas. eso es el detalle y descubrí, descubrí es el gusto de cada quien que el orar para los cristianos era el padre nuestro y después uno le dice a Dios como contándole hablar con un amigo eso me gustó, tratar a Dios como un amigo y como su padre yo en ese momento que me inquié y a su presencia que no se mira pero se siente le dije no sé si le dije que me brindara o que él fuera no le va a fallar que él fuera representando porque no tenía a mi papá enfrente a mi padre le dije que representara a mis hermanos porque no tenía hermanos ahí en ese lado en oración casi es raro la persona que está junto con sus hermanos yo siempre los tengo dice alguien por allá si hay que ser feliz mi consejo son a lo delgado es de que hay que ser feliz ajá no ahí no porque esa palabra es es de los cristianos aunque yo haya venido de los cristianos hay que ser feliz y si por tratar de ser feliz uno es condenado por lo menos no es condenado por matar ni por ofender a Dios dice alguien como se ofende a Dios insultando a otra persona sin motivo ofendiendo a otra persona que es lo mismo sin motivo hablar de ellos o calumniar ese calumniar ningún calumniador no calumniar a la otra persona no abominar todo lo perdona a Dios ahí va incluido todo menos la abominación al Espíritu Santo yo me imagino si yo no puedo me imagino de que el homosexualismo no lo perdona perdón 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 no lo perdona Dios puesto que hay tal ejemplo de Adán de la costilla de Adán le saca la hembra así que es más claro lo que ante el calle el que quiere lo mismo porque chancho y Dios ahí lo mete yo le digo a Dios que así como la semilla de la mostaza existe es porque existe dice que sí por eso personal el milagro mija Dios quita todas las sazñas ya que el vino ok el que tuviera fe el tamaño el tamaño de una el que tuviera fe dice de la semilla del tamaño de una mostaza le dirá esa montaña quítate y la montaña a por la que le quiero decir a esta personita gracias por los comentarios un comentario que encontré ahí no le puse nada por no ofender la percibe el video pues quiere decir que me me visita y explicarle pues que todavía no le he explicado dice pero fíjese que si quiere ver el fin lo adelanta o lo adelanta y de la la otra le dice mira va lo adelanta o no lo quiere ver entonces pero en este caso le agradezco porque no lo mira no mira entonces por respecto a eso yo fui a los pies de Cristo verdad aceptarlo para agradecimiento de los milagros y entre ellos pues el fugido de ese enemigo que es Satanás uno lo conoce así importa que no ore por los hijos imagínese tan inmensidad entonces vengo yo y siempre seguí orando por el hijo y por el hijo y por el hijo y a cristiana pues se me ocurre orar por los hijos de los pastores por eso tengo la herencia niño mundial y nadie contra Dios al menos no dice un volado fugido por ahí que se volvió a salir por ahí sentí por ahí que dice no sé qué que me va a entender que por eso estoy como estoy déjeme decirle amigas y amigos que si usted tiene miedo se convierte al lado del miedo y esa corona va para el miedoso dice Dios que si eres miedoso para qué predicas si no confía en el Señor para qué predicas exacto y seguí orando yo a pesar del no y si y de la estocolización que sentí gracias dice contra Dios nadie uno no va a entregarle o no va a renunciar pero por qué me puso esa cosa no volver a orar no niño Dios existe y me saca de donde me sacan mis hijos y yo le dije a Dios yo no voy a estar en la gloria del Señor Padre Santo y mis hijos en el infierno le dijo entonces donde está la fe ahí va no voy a mencionar nombre ahí va el incorporar a los pastores veo algo yo que no estaba bien en vez de criticar a otra persona o sea en vez de hablar a otra persona de ellos por eso dice Dios cierra la puerta y llame bendito dice Dios cierra la puerta y ora a mí en secreto que lo que se te y lo que pedirás en secreto se te recompensará en público puede visitarla ella siempre es cristiana creer en Cristo para mí es ser cristiano creer cristiano lo exacto está está enfrentada con el enemigo y gracias a ella tiene su título y como dice Dios hablando a través de mí no tiene por qué estar dando explicaciones niño ignorante eso sí dicen los ignorantes entonces lo que le quiero decir yo a ustedes amigas y amigas preciosos y preciosas explicándole a una amiga ahí la que comentó madre yo sé que los demás escuchan y están educados mi descendencia y mi los like like I was like where are you me salió culebrity no dice Dios no dice Dios él no habla español señor Gracias. Pues sí, amigas y amigos. Pues sí, entonces, les agradezco el comentar, diciéndole a la, ahí en la que comentaba, de que, perdón, disculpe, pero como, este, a veces ya la oración ya pasó, ah, le estaba explicando que empecé a orar por unas cosas para bien de los postores, y también el enemigo no quería dar nada. Entonces, y así he ido abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino, y peticiones de Dios, sentimiento de Dios, de orar, liberación, dice por allá. Dios le dice que son sus genes, si no, no te bañara, le dice, tú eras loco. Es decir, es una decisión que tú quieres, y ahí pues nadie lo puede evitar. Entonces, cuando ya empieza la luz, le dice, no, te pueden abrir la puerta. Así como cuando, tal ejemplo, ahí. Cristo cierra la puerta. Ah, pues sí, entonces viene y lloro, y ahí fue, bueno, a este momento yo le dije a Diosito que del uno al diez ya tengo como el dos del problema. Y todo es honra y gloria, mi precioso. Todo es la honra y gloria, mi precioso Dios al Creador de todo el universo. Y esa mosca, miren cómo está la cualización, no es mentira, ¿eh? Dios no es una mosca. No andaba esa mosca pestosa. Puede ser la manifestación del satanave. Aburre, era como aburre, estorba. Porque he enojado, porque yo menciono la honra y la gloria de Dios. ¿Cómo vas a manejar tú una decisión de hacer una relación, un sexo? Que dice que tengo que estar santa. El tal satanás. El mismo Dios lo exorbe a uno. Que dice mi amado Jesús ahí, santo solo Dios, bueno solo Dios. Aunque yo tenga el título, soy la niña de sus ojos. Porque él existe por fe. Exacto. La niña de sus ojos viene siendo el mismo título de Jesús, de Nazaret. Por lo luchado de haber vivido yo. Que ahí mismo en la plática dice, como eres uno de mis trabajadores. Mira, ahí está la mosca. Una mosca. No estaba, no había mosca. Está locando ahí. Gracias. Pues sí, pues así, obstáculos así, entonces a veces no he dormido, ajá, a veces no he dormido, pues déjeme decirle a mis preciosas de que por lo menos ahorita tengo un techo donde estar, ajá, y siempre tengo que pedir para poder comer porque ven que no puedo, y ven que es real, el otro día les enseñé, sí, sí, se manifiesta sin tonterías, pero apesta, donde yo, bueno, hasta que le hice la honra, la honra y la gloria para el creador de todo el universo, los cielos y la tierra, el sol, la luna, la estrella, los planetas y todo lo que en la tierra hay, porque sin él no somos nada. Sin él no somos nada ni nadie, exacto. Entonces, este, Eh, por eso, eh, a veces, eh, me, me, no me recuerdo de mis, de mis, de mis, de las maravillas de mi señor hacia mí. Este, me da, me da, me da, me da una alegría y a la vez tristeza. El pensar de que, ¿por qué no todos podemos ser bendecidos? A pesar de que ese pensamiento lo tiene contraste la gente, dice. Unas, dicen que, ¿por qué renuncié a las cosas de mi hogar? Otros, que se fue incluida y alguien dice, que se fue incluida que, ¿por qué renuncié a las cosas del hogar? Que estoy loca. Otros dicen que, igual que estoy loca. Eh, otros dicen que, ¿por qué no me casé? Era el elegido, según, porque estaba allá, con él, el que le decía, habido. Sí. Pero, oré, y yo le dije a Dios, Dios, papá Dios, le dije, entonces me voy a casar. Siento una voz que me preguntó, él, y me dice, ¿lo amas hija? Dice que la ley de Jesús indica, el que no puede estar solo, bueno, es que se case. Él no explica. Dice, ¿se aman o no se aman? Pero yo, mi característica, igual como dice Dios, dice, sus características, es ser, es, al fruto del Espíritu Santo, el que predomina es el amor, dice. Y yo no puedo vivir sin amor. Y dice Dios que tampoco a él, a él le encanta estar enamorado. Y le digo yo, hoy tenemos un problema. Es cierto, ¿a quién amamos? ¿A quién amamos? Pues sí, entonces, ¿a quién amamos? cuando yo le platiqué a Dios, papá Dios, me voy a casar, le dije, yo sentí la voz que él me dijo, lo amas hija, y yo a explicarle, iba, y ya no escuchó él, ya no sentí que, ya sentí que se fue, sentí que no me escuchó. ¿A quién amamos? Ajá. Ya, yo lo sé. Y es mejor así, dice, que si es polo económico, él me va a ayudar. Yo le digo, I can't believe in this. Y que le gusta su actitud, dice. Yo soy, gracias. ¿De quién vamos a amar? Le digo yo. Y se debe a Dios, dice, pero siendo él mismo. Entonces, vengo yo y le digo yo a Diosito, tanto amó Dios al mundo, que se dio a sí mismo. Crecen muy rebeldes, los hijos. Eso sí, dice Dios. Pero él los hizo con la mano, dice. Pero no dejarles nariz, pero todo esto, ya gozaron varios, porque les dejan la bendición, dice. Y si es uno solo, si es uno solo, yo por ejemplo, el enemigo está pulizando eso. Wow. Así que por eso es que, quizás estaba llorosa, o aburrido ese video. la actitud, y se estaba atormentada, en este aspecto, que también no había dormido bien. Y así, como les digo, uno graba, gracias a los amigos, porque no estuvieron suscritos, no fueran mis amigos. y ahí veo yo lo que son mis amigos, gracias a los postres, pero también ayuda a que vean mis videitos, que se hagan verlos, un segundo, un minuto, que le dediquen a los videos, porque aquí está tiempo, está los viendo, también de otras cosas, de que les gusta, entonces les digo, mejor de suscríbase, si quieren, si no les gusta, para que no les agarre espacio, para que no les agarre espacio, el canal, no, dicen los youtuberos, necesitamos apoyo, yo les digo, a algunos de los youtuberos, que los sharing, y yo ahorita, si estuvieran menos de los míos, si yo lo hago, al menos que ya me digas alguien, yo lo estoy haciendo, y extraño también, a este señor, no sé si ya va a estar, o no va a estar, ay, saluditos a Pesca y Lácer, siempre original, dice, lo que Pesca y Lácer, y Alex, dale like, dice Dios, dice que, era ya, ok, y bueno, pues entonces, les damos, le doy la gracia, a todos y cada uno de ustedes, amigas amén, ajá, este, ya le expliqué, a la muchacha, que la hermana, o amiga, dice, ella quiere preguntar, si soy cristiana, porque escucho música, dice, dice que, le voy a contestar así, no, con o sin evidencia, le digo, yo, si dice así, porque no agarra el cuerpo, y viene y me pregunta, personalmente, yo no conozco quién es, gracias, porque le digo yo, si es así, voy a preguntarle al que predica, al que es pastor, y que se puse las cejas, y bien se le nota, no es para criticar a nadie, dice la gente, porque yo no estoy representando una iglesia, solamente, les estoy explicando, desde un principio, que hay que, dándole las gracias a Dios, por, que él me rescató de una tristeza, ajá, en los primeros videos, que él me rescató de una tristeza, profunda, que tenía, ajá, causa de pérdida de dos hermanos, y la, 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 entonces, eh, me rescató de los tres meses, me cura, de quien hablo ahí yo, de Dios, si dice, no les hablo de religión, pero les dije ahí, yo no les hablo de una religión, les hablo de Dios, dice Dios que, alabado, entonces, yo no les hablo de religión, más sin embargo, vine a los pies de Cristo, vea, ya de ahí, es solo lo de Dios, y lo que saben, saben, cierto, ah, pues, tengo que hacer almuerzo, mejor una tortita de huevo, me como va, mejor hablar con ustedes, de cuerpo, y cocino, no voy a grabar, una tortita de huevo, con arroz, y un tomate, mejor hago, mejor hago la calabaza, y no la grabo, ya tengo mucha comida, estamos platicando, platiquemos, dice aquella, platiquemos, dice aquella, dice que es bonito, está platicando, por así de cosas, le está platicando yo ahí, a la hermana, o compañera, o yo no sé qué, ella es ella, que no le comenté, por no ofenderla, pero yo le agradezco, y gracias por suscribirse, que por qué no pone su canal, que por qué no pone su canal, este, ah pues sí, que uno se enfrenta al enemigo, por oración, y gracias a mi señor, que he tenido respuesta, de los que tengan la gloria al señor, los antes, y los de ahora, que promesa de Dios, que todo va a estar bien, y bueno, los trámites a seguir, que dice, Dios dice, cierra la puerta, y ora a mí en secreto, que lo que orarás en secreto, se te recompensarán público, y yo le digo, lámpara a mi pie, su palabra, y nombrera a mi camino, y por eso soy feliz, y por eso soy feliz, y como se llama, y hay mucha alabanza, que dice, yo soy feliz, con él, la paz, ya no me lo puedo mucho, y yo soy feliz, con él, pero siento que dice, Diosito, que esa, la religión es preciosa, es donde yo llegué, al pente de Cristo, la religión es preciosa, pero tiene muchos atributos, dice, atributos, son como, destellos de forma, para Dios, pero la principal, es el amor, como donde dice, el fruto del Espíritu Santo, el que predomina es el amor, que es el mismo, que Dios está diciendo, cuando no es cristiano, exacto, exacto, sincera, dice, y y y y y y y y y Gracias. 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 Mira. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi heredad? ¿Dónde está mi todo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! de este grave y eso pues si quiero ir a hacer mi tortita de guava y dice que se va ahí haciendo el huevito si queremos ir a ver a hacer el huevo y después comiendo y ya y ya termina y en los dos la gente no es el que estoy hablando perdón que termino de grabar pues desde que pobre chulita como la han criticado y ya termino de grabar o sea quiero hacer el torte de huevo mejor voy a hacer unos pipiancitos dice arrocito tengo unos pipiancitos un pipian un pipian con tomatito lo que trae el tomate ahí tengo más para esto dos tomates cebollita y todo nomás ahorita vamos a comer a comer a comer irnos agradeciéndole a todos ustedes por ver mis videos y es que le puso like más mis apreciados sinceros saludos cuando usted bendecida nos ayuda dice yo le digo así como yo he pedido si alguno de ustedes me ven bendecida no más que me diga el que da un centavo el señor le da dos ok dice ya yo me voy a recordar chau Yo no puedo contestar eso porque como no lo miro No, si dice uno no Porque eso sería mío Entonces Dios al tono es diferente Está más fácil la torta de huevo Dice, pero también tengo choricitos chicas y chicos ¿Por qué no mejor le pongo choricitos y unos pipencitos guisaditos? Un chorizo dice, para que guarde, para que no gaste mucho Quería comer comida china con pollo Pero el arrocito está algo durito O sea, está rico, pero muy durito Y el que hago yo, muy blandito Necesito mi basmático Y mi jazmín Mi granolón Tengo poder sobre todo, no me falle O de vera, dice Y mi carne de alta Mi carne alta de diez mil gruesos Estoy grabando, estoy grabando Yo no le estoy pidiendo como oración Lo estoy pidiendo como Como todo lo que está bajo cielo me pertenece Mis ángeles me están fallando Hay que revisar Hay que creerlo todo Los directos a la provisión Yo no le estoy pidiendo como oración Sí 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 Y ahí está mi carne Y las calabacitas Potazos en la cocina Voy a estar hablando aquí con ustedes Después de desayunar me quedé hablando Dice que lo puedo dejar así El video Pero no le voy a grabar las calabacitas Se las grabo o no las grabo Se las grabo o no las grabo Se las grabo o no las grabo Se las grabo Vamos a grabar un ratito entonces ¿Qué? ¿Qué? Ajá Qué fea, señora Está bien blanquito Para que me miren ahorita Cómo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Dice que Exuelvo lo que dije Dice Estoy joven Dice una señora Estoy joven Con la apariencia de 17 años Los 17 Dice Con la apariencia me miro Como los 17 años Me siento como los 17 años Y me miro como los 17 años Ah Y tengo toda la heredad del mundo Todo lo que Dios posee Me pertenece hoy No mañana Y empiezo a recogerlo hoy Dice no mañana Así que vamos a borrar Para poder recoger El fruto Toda la materia prima Que existe Y que es el dinero ¿Ok? Bueno Y que es el dinero Y que es el dinero Y que es el dinero Ya bien Ya bien Ya bien Ya bien Hay que grabar los trastes Chicos de chicos Gracias por ver el dinero Y que es el dinero Gracias. 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 Porque cada vez solo la cena vamos a cocinar. Ok. Vamos a hacer ya. Le ponemos un jueguito. Ay, quiere mi tortilla, dice. Vamos a ver si se puede. Ok. No, no hay que hacer mi pijol. Salud. Está bien. Esa pasa. Cucha, 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 cucha. Cucha, cucha, cucha. Vamos a ponerle un chori Gracias por ver el video 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 Ok. Vamos a mochar un poquito de safrán. Vamos a mochar un poquito de agua. Gracias. 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 Vamos a conectar nuestro nosito, chicas. Chicas y chicas. Gracias. 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 la basa con queso esto no lo voy a poner, ahí tiene muy derretido apenas ya lo compré apenas ya lo compré, ni está ni abierta y luego ahora vamos a ir con los dedos quizás con plátano quemadito quemadito no contaba no contaba me gusta amarrarla en vez de echarla al trato es que es muy poco por eso cuando compro esta y las no sé si, porque las meco ahorita ya me cabe la otra hasta que la compre la otra y la junte, entonces si ya está para mi esta gente chau 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 Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? estamos en el arroz vamos a resolver la mitad porque hay mucho, lo calenté todo ya son los dos, ya van a ser las 3 de la tarde ya lo hemos comido café con el mismo video, ojo que le puse pausa mmm no lo quise subir porque ven que hay dos temas ahí compartiendo el desayuno por la hora del café con pan no, comiendo pan con café desayuno y la hora del almuerzo que es la la calabacita con crema y ya tengo ahí el canal eso pero no más por compartir con ustedes un video ya así es así es lo comemos y ya y agradeciendo a las amigas y amigos por aquí está la voy a mostrar la calabacita miren agradecerles a todos y cada uno de ustedes miren su lo suscribe y gracias por compartir ajá gracias por compartir sus videos con los amigos familiares y amigos y gracias por su like bendito dice gracias y con esta imagen me despido que dimos lo guardemos lo bendiga y hasta el próximo video bye 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 yo me despido que dimos lo guardemos lo bendiga hasta el próximo video bye bye chau 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 chau